¡Hey! Muy buenas, soy Kronox y estamos aquí en otro episodio más de This World of Mine. Como veis, estamos aquí de vuelta en nuestro refugio y la verdad es que hemos tenido un acontecimiento algo malo. Se nos murió Marco. Era un personaje bastante importante ya que tenía un inventario muy grande, el más grande de estos personajes que tengo. Y como veis, están bastante tristes. No se pueden creer que ayer estaba con nosotros, dice, y ahora, puntos suspensivos, que no está. Así que bueno, Pable, que no está tan triste como veis. ¡Oh, Marco! Tenemos que asegurarnos de que esto no pase a nadie, ¿no? Que no pase de nuevo. Vamos a utilizar Pable para que coma y vamos a utilizar a Bruno para que coma también, a pesar de que está triste. Bruno está triste ya que, no sé, le echa más de menos a Marco. Marco fue asesinado la noche pasada. Estoy muy contento de que no sea yo. Tengo que tener cuidado. Vamos, piensa en sí mismo, de que se alegra de que no ha sido él, pero se ha puesto triste también. Vamos a hacer algo. Bueno, no tenemos aquí nada. Creo que lo tenemos en el pilar ese. Primero que coma Bruno. Queremos que coma Bruno. Queremos que vaya ese montón de cosas y a ver qué tenemos, ya que me he olvidado. La verdad es que ya es lo que tenemos. Y ya veréis, ese sistema de cosas que tenemos en el pilar no nos van a robar. Si no han arreglado aún los bugs ni nada, esto creo que se quedará, ya que el equipo, vamos, está trabajando en mejoras de todo esto, pero digamos que aún no han hecho nada. No han cambiado nada, así que sí. Tendríamos que aumentar esto, pero necesitamos más tuercas. La verdad es que teníamos armas. No, tenemos un cuchillo, pero para mejorar esto tampoco tenemos materiales suficientes. No tenemos materiales para nada. Vamos a ver qué tenemos aquí. Agua. Para tener agua... ¡Hala! Ha saltado ahí como loco sin avisar. Necesitamos también esto, que es el alcohol, digamos. No tenemos aquí nada por lo que pone. Es para intercambiarse cosas, digamos. Es un ítem valioso, como dije anteriormente. Y podríamos hacer uno, así que necesitamos uno de combustible. Y podríamos quemar una pieza de madera, así que lo vamos a hacer. Y Bruno, que se vaya a la cama, que está triste, que no nos hace nada bueno. Vete a la cama, Bruno. Descansa. No sé, quiero que te recuperes un poco. Necesitas cigarrillos o algo, pero bueno. Vamos a hacer alcohol, que lo tendremos para, digamos, cosas de trading. Cosas para intercambiar. No nos vamos a beber aún, cosa que podemos. Si entrará en depresión Bruno o alguien, pues, que se tome una bebida alcohólica y se les pasa eso. Tendrán una, vamos, resaca luego. Estarán bastante fatal, pero bueno, por lo menos estarán mejor, ¿no? Vamos a ver la radio. ¿Qué dice la radio? Que no la utilizaba, ¿no? El día 5 ya. Estás escuchando la radio de Pogoren. Estamos mal anunciando que nuestro... a ver... Joan murió esta mañana. Fue disparado por un francotirador en su ruta, digamos, de trabajo. Será echado de menos. Vale, a ver, ¿qué noticias importantes tenemos aquí? Vale. En la ciudad de Gravia muchas personas, vamos, que eran enterradas, digamos. Las militares han asegurado el área. Vale, no hay nada importante. Esto es la noticia de antes. Está bien afuera, digamos, cool. Cool que dice... O está frío o... Que está cool, que está guay. Con muchas nubes y posibilidad de lluvia. Nos está aconsejando para unas frías tardes, coger un buen libro y un té caliente y relajarnos, ¿no? Tenemos 16 de temperatura. Aún no necesitamos hacer el calentador. No ha llegado el frío aún. Cosa que podríamos hacer aquí cosas, como veis, la estufa y demás cosas. Pero no queremos, aún no queremos eso. Queremos aumentar esto para hacer mejoras. Pero, como dije, no tengo... No tengo... No tengo materiales suficientes, ¿no? Vamos a hacer este, el filtro, para el agua. Tendremos que seguir con la... Vamos, distribución o elaboración de agua. Tenemos que seguir. Vamos a ver qué tenemos aquí por el alrededor, digamos, de la casa. No tenemos absolutamente nada. Eso no lo había abierto. Ahí hay cosas, ¿no? Vamos a ver si puede hacer una llave de esas. O incluso esto, que sería mejor, pero... Utiliza más, pero bueno, sirve para más. Creo que lo vamos a hacer. ¿Qué más da, no? Lo vamos a hacer. Pable, que está bien. Como veis, ahora será nuestro scavenger. Será el que se va de aventuras, ya que... Tiene un inventario un poco más grande que Bruno, si no me equivoco. Es rápido. Bruno, la verdad es que no es muy útil cuando se trata de explorar. Y como veis, Pable corre muy rápido. No está triste, así que... Está con humor. Y eso es lo que queremos. Mirad, se ha despertado Bruno. Y sigue pensando. Han matado a Marco como a un perro, dice. No se le va de la cabeza ahora mismo. Estará triste, estará pensando mucho en ello. Mirad, tenemos medicina, agua y libro. Un libro tenemos. Muy bien. ¿Qué podríamos hacer por Bruno, ya que no tenemos cigarros para Bruno? Bruno podría hacer algo, pero la verdad es que no es lo que necesitamos. Necesitamos componentes y partes. Vamos a dejar las cosas. Vamos a utilizar a Pable para que se siente, ya que se está acercando la noche. Y tendremos que ir con una forma cuidadosa, digamos. Sí, lo vamos a hacer de una forma cuidadosa. Vamos a dejar estas cosas. Queremos todo aquí. Esto también. Esto también. Y estas cosas las dejamos en Our Things. Y también creo que... Esperad. Que Bruno coja algo mientras se va Pable aquí. Que me he olvidado de una cosa. Aquí está el filtro de agua. Necesitamos hacer el filtro de agua. A ver. Que lo ponemos aquí. Tardará un tiempo. Pero sí. Tenemos que aprovechar el tiempo, ¿no? Es siempre tener esto encendido. Y mira, tenemos uno de bebida. Así que muy bien. Podremos coger eso. Que lo coja. Vale, lo ha cogido. Y como veis está ahí en el frigorífico. Lo tenemos que dejar en el montón de basura, ¿no? Un montón de cosas valiosas. Lo dejamos y esto creo que lo dejamos así. Muy bien. Tenemos que terminar el día. No hay nada más que podremos hacer. ¿Cosas nuevas hay? No, como que no hay. Tendríamos que mirar. Pable será el que va de aventura. Y Bruno será el que hace guardia. A pesar de que está un poco triste. Pero bueno. Vamos a ver. Esto fue visitado. Ruined Blocks of Lads. Muy bien. Esto es una cosa militar. Que no puedo ir aquí. Porque será muy peligroso. Y seguro que se muere el personaje. En nada. Y todos se ahorcan. Se ponen tristes. Esto es algo más avanzado si llegamos. Pero sí. Lo intentaremos, ¿no? Esto es el Decrepit Squad. Que muchos materiales. Algunas armas. Muchas partes. Necesitamos materiales y partes. Pero... Pero la verdad es que... No sé... Ahora mismo dónde ir exactamente. Esto nos avisa. Esto tiene... Vamos. Una pareja lo tiene. Dice que hay personas viviendo ahí. Nos están avisando. Y esto es un garaje. Con alguna comida. Muchos materiales. Algunas medicinas. Muchas partes. Nos está avisando. Puede que podremos... Intercambiar cosas, ¿no? Sí. La verdad es que sí. No sé dónde tendríamos que ir. Creo que el garaje suena bien. Pero... Pero no sé. Ya veremos, ¿no? Nos vamos a ir aquí. Y podremos coger el arma este. Lo cogemos, ¿no? Sí. Creo que lo vamos a coger. Por si acaso. Si nos ataca. Aquí en este mapa he tenido bastantes problemas anteriormente. Siempre, no sé. Me conseguía matar el tío. Que hay un tío aquí. Ya lo veréis. Que a veces sale con buen humor. Que lo puedes... No sé. Pronosticar. Que viene... Oye, amigo. Necesito medicina. Que mi padre está enfermo y tal y tal. ¿Quieres hacer un cambio o algo así? Y... Intentamos hacer un cambio con él. Pero a veces viene... Con una muy mala leche. Tiene un arma de fuego. Y nos puede disparar. Cosa que no queremos que pase eso. Así que ya veremos. Tenemos el inventario ya lleno, pero... Ya veréis. No hay más escondida. Nos veremos en el paraíso. O en el cielo. Como queráis interpretar. Mira. Está aquí. Ey, tú. Necesito medicina para mi padre. ¿Tendrías alguna? Le daremos para intercambiar solamente para ver qué cosas tiene. Necesitamos esta hacha. También necesitamos otras cosas. Pero esta hacha... A ver. Por medicinas, vendas o alcohol. Por esto seguro quien no quiere, como es, no va a querer. Así que no, no estoy interesado ya que... Tiene muchas cosas, pero... Esto te puede costar. Dice... Solo quiere medicina, alcohol o lo que sea. Tiene muchas cosas buenas. Tiene muchas cosas buenas. Por favor, trae algunas vendas o medicinas. Muy bien. Quiero que se vaya. Que cierre la puerta. No sé si tenemos que alejarnos un poco. Ya que... Mira, te ha cerrado la puerta, pero sigue mirándonos. Como... Como que... Como que ya verás. Nos vamos a subir. Vale. Nos ha ignorado aquí. Muy bien. Tenemos que entrar en el hogar. No sé si será posible. Para algunas cosas mejores, ¿no? Esto y esto. Necesitamos algo de comida o no. O vamos bien así. Sin arriesgar, ¿no? Creo que podríamos sin arriesgar. Con muchos materiales y mucha madera. Algunas tuercas. Cosa que podríamos intentar buscar más. No sé si será posible. Encontrar más, pero... Vendría bien tener más partes de estas. Mirad. Una. Vamos a ver si tenemos aquí también. Esto es una ventana. La cosa de animación roja. Ese es el padre que está en la cama. Está enfermo. Y ese es el hijo que está... Vamos. Mirando la cosa esa. Creo que... Puede subirse por algún lado. Creo que aquí puede, ¿no? Vamos a ver aquí. No te puedes subir. Creo que antes sí se podía subir. Pero ahora mismo... No nos deja. Creo que... Necesitamos romper esa zona. Pero bueno. Eso es más adelante, ¿no? Cosa que podríamos intentar... Intercambiar cosas. Pero bueno, ya veremos. Vamos bien por ahora con las cosas que tenemos. Y con esto empezamos el día 6. A ver qué nos dice Pablo. Buenas. Mira las cosas que he traído. Me gustaría traer tantas cosas cada noche. Nos han atacado. Bruno ha sido ligeramente herido. Tiene una herida. Eh... Vale. Vamos a ver. Bruno. ¿Qué nos dice Bruno? He sido un optimista. Una de esas personas que... Que decía que la guerra no iba a llegar. Y la guerra, no sé... Empezó muy lejos en otras... Vamos. Partes del mundo. En el tercer mundista, ¿no? O países esos. O eso pensé. Incluso cuando escuché las noticias... Eh... Que se ve... Vamos. Las noticias que iban más y más horrorosas, digamos. Más asust... Que le asustaban día por día. Y no pude creer lo que iba a pasar. Vamos. Lo que iba por pasar. Vamos a ver. Tenemos vendas, ¿no? Ya que... Necesitamos curar a Bruno. A pesar de que... Es un cocinero que... No sé. No... No quiero invertir muchas cosas en él. Pero... Es lo que hay. Vamos a coger siempre cosas. Cuando volvemos podemos... Por si acaso... Utilizarlas, ¿no? Vamos solo a dejar... Estas hierbas que no las voy a utilizar en este momento. Y Bruno puedes ir a curarte. Muy bien. Y Pablo, ¿podrías mirar si se puede hacer comida o algo? Eh... No vas a hacer comida ya que tenemos a Bruno para que haga comida, pero... ¿Es posible hacer comida? Eh... ¿Tenemos madera? Sí, tenemos madera, pero... También necesitamos mejorar esta zona, digamos. Esta mesa de trabajo. Que la podemos mejorar y lo vamos a hacer enseguida. Eh... Ya que lo primero es utilizar materiales para lo que quieres construir, ya que luego te vas a quedar sin materiales, ¿no? Eh... Madera. Para esto necesitamos zanahorias. Vale. Eh... Vamos a hacer dos si podemos. Sí, podemos hacer dos. Eh... La verdad es que voy a utilizar los dos libros porque no sé si voy a utilizar más materiales para las demás cosas. No quiero arriesgar. Eso es lo único que no quiero que pase. Eh... 16 grados sigue una temperatura buena, digamos. Y mirad, se han desbloqueado más cosas. Con esto podremos, como veis, una trampa, por ejemplo, para hacer comida. Con esto podremos hacer más comida luego. Eh... Necesitamos tapar esto. Para agujeros. Tapar agujeros, básicamente. Eh... Tenemos un agujero... ¿Dónde? Tenemos un agujero... No sé dónde. Aquí. Este mismo agujero. Creo que empiezo por aquí. La verdad es que está medio tapado, pero va a tapar una parte más. Ya que en Our Things pone que... Tenemos agujeros en las paredes. Eh... Que nuestro refugio no está protegido del todo, digamos. Y siempre tendremos que estar en guardia. Cosa que en los foros decían que está algo bugueada. A pesar de que... Tú arreglas los agujeros y seguirá diciendo que hay agujeros y tal. Pero... No sé. Es un... Es una cosa. Vamos a ver... ¿Cómo va a cambiar esto? ¿Qué... ¿Qué es lo que va a cambiar exactamente? Vale. Se ha tapado... Bastante, eh. Se ha tapado. Se nota que se ha... Se ha tapado. Vamos a ver. A ver. Alguien vino a la puerta. Hay personas. Necesito hablar con ustedes. Mirad... Una nueva persona para nosotros. Mi nombre es Marin. ¿Puedo...? No. ¿Puedo no? Tenía una, digamos, un garaje o una cosa de esas para arreglar cosas. Que era un manitas, ¿no? Una tienda de manitas. Que se ha quemado abajo y no tiene nada para volver a ello, digamos. Puede que podría quedarme con ustedes. Soy muy manitas con todas las herramientas. Si tenéis alguna cosa ahí tirada en el suelo, yo puedo utilizarla, digamos, y hacer este lugar más habitable, ¿no? Le vamos a aceptar. ¿Por qué no? Gracias. Juntos lo podremos hacer. Así que, Pablo, tú vas a comer. Bruno, tú vas a la cama. Y el manitas Marín, que es el handyman, que dice que si hay algo en roto, lo puedo arreglar. Si hay alguna basura ahí tirada, puedo hacer alguna cosa bastante útil de ella. Lo malo es que bebe café, pero bueno, no será un problema muy grave, ¿no? Pablo, vete a la cama. Este personaje, digamos, que creo que utiliza menos recursos para hacer algo. Y si eso es verdad, pues será bastante bien. Necesitamos para hacer algo esto. La verdad es que creo que utiliza menos recursos o lo hace más rápido. La verdad es que no estoy al 100% asegurado, ya que he leído en los poros que es un manitas, que necesita menos cosas para hacer cosas. Y a beber, esperemos que ahorraremos con este tío, ¿no? Vamos a poner que obtengamos agua. Es el día 6, vamos progresando. Otra vez tenemos los tres personajes, cosa que este no es el marco que teníamos con su inventario súper bueno. Pero es un personaje también bueno, digamos que también es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser malo? Necesitamos azúcar y agua. Vale. No podemos hacer esto. ¿Podemos mejorar esto? Creo que no. No tenemos materiales, no tenemos nada. Tendremos que hacer comida, ya que no tenemos ni comida. Vamos a tener que buscar ahora cosas más, digamos, más valiosas. O por lo menos lo vamos a intentar, ¿no? Podríamos hacer este sillón, pero la verdad es que no sé, no sé, no es algo de un uso que necesitemos realmente. Vamos a utilizar a Marin, que vaya ahí, en nuestro montón de escombros escondidos, donde dejamos diamantes y demás cosas. Espero que les sirva esta cosa de dejar cosas y que nadie pueda tocarlo. No sé, vamos a dejar esto. Esto. Creo que podríamos coger las dos botellas y este diamante. Sí, lo vamos a coger, ¿por qué no? Ya que vamos a necesitar materiales. Aunque este diamante lo dejo, solo vamos a coger dos botellas. Las cosas se hacen fácil cuando bebes, o eso parece. Es una cosa buena para intercambio. Vamos a coger estas tres cosas y las demás las dejamos. Vamos a que se siente. Vale, le encanta saltar por lo que veo. Descansando, descansando. Vamos a terminar el día. ¿Por qué no? Que estarán todos ya preparados, ¿no? Así que, Bruno, guardia. Marin, guardia. Pablo, tú te vas a... A buscar cosas. Como veis, tenemos sitios nuevos. El hotel, el sitio de construcción que tiene mucho peligro. Y os lo digo, que es bastante peligroso ahí. El hotel con mucha comida, muchos materiales, mucha medicina, muchas armas. Tiene un montón de todo. Pero nos avisa que hay ahora mismo ocupada por algunos ladrones equipados con armas. Así que es bastante peligroso ir ahí. Tenemos el hospital. Que digamos que está bien y está mal. Ya que a veces el agro de este juego te da mal por la espalda. Y más que entrar, te quieren matar. No son amistosos, pero te ayudan a veces cuando tienes una herida. Creo que vamos a ir al garaje. La verdad es que estoy muy, muy interesado por ir al garaje. Nos vamos con Pablo. Vamos a coger el cuchillo y estas dos cosas. Y no sé por qué este... Ah, bueno, el agua que se hizo. Por eso lo tenemos en el inventario. Así que sí. Nos vamos con este personaje, con estas cosas. Vamos a intentar intercambiar cosas primero. No queremos hacer daño, ¿no? Y aquí estamos. Vamos a ver si tenemos suerte. Espero que no le pase nada, ¿eh? Hay que ir de una forma cuidadosa. Ey, tú necesito medicinas para mi padre. Muy bien. Vamos a intercambiar cosas. Comida necesito, pero también necesito otras cosas, ¿eh? Necesito, digamos, un hacha que no tienes ahora mismo. No sé por qué. La verdad es que no sé. A ver, le damos esto y esto. No, no quiere dar dos latas por dos botellas. Está algo loco, ¿no? ¿Qué nos puede dar? ¿Nos puedes dar una sierra, digamos, para que luego pueda robar a tu casa? ¿Y nos das una lata? No. Entonces esto, tampoco. Entonces, en vez de una lata, nos das... No, tampoco nos quieres dar esta comida, ¿no? Eres una persona bastante, no sé. Este hombre no nos quiere dar cosas. ¿Materiales? Cosa que materiales hay aquí. ¿Qué hago yo si materiales hay aquí? Vamos a coger azúcar. No, ni el azúcar quiere darnos. Esta persona me está poniendo nerviosa. Vale. Tenemos un trato. Tenemos un trato. Que voy a robar a tu casa, ¿eh? Que me has vendido una herramienta para que robe tu casa. Vaya ceporro que es. No sé si se enterará, si haré demasiado ruido o no. Pero vamos a entrar en su casa, ¿eh? Buena... Vamos, está bien que tengo esta... Pone sierra. Vamos a empezar a cortar. Y... Sí, creo que... Siguen ahí. Por lo menos hemos abierto... A ver, esperad. ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo aquí? Vamos a ver. Aquí yo no estuve. Vale, como que no hay nada importante. Muy bien. Nos vamos a... Con una... Digamos, forma... Cuidadosa. Nos bajamos. Esa puerta creo que está cerrada. Pero bueno... Hay una entrada desde el otro lado. Podemos coger ya herramientas. Y espero que la avaricia no rompa el saco esta vez y no la liemos como en el episodio anterior, ¿no? Porque en el anterior episodio la verdad es que la he liado un poco. Admito que la he liado. Quería más cosas. Vale, está cerrada. Vale, está cerrada. Hay un garaje aquí con montones de cosas, pero... Pero como que no. Como que no me interesa aún. Tenemos que distraerle de alguna manera. Aquí no hay nada que sea de mucho valor para mí ahora mismo. En este mismo instante. Es un garaje, sí. Luego podremos coger todas estas cosas, pero... Necesitamos también comida. Que nos estamos quedando sin comida. Sí, necesitamos estas llaves. Estas tuercas. Este azúcar, solo uno de azúcar, pues... Como que no, ahora mismo no. No sé si podemos hacer... Algo. Está cerrada desde el otro lado. Por lo que veo, solo podré entrar desde un lado. Vamos a ver lo que tiene aquí. No sé si lo he revisado antes. El viejo creo que ha dormido. Mira, tenemos aquí más partes. Más madera. Pero... ¿No estoy causando ruido? Quiero causar ruido. ¿No me escuchas? Es muy extraño el hombre. No me escucha. Eh... No sé qué pasa, pero... Estoy por atacarle. No sé si Pable será muy bueno. Venga, Pable. Venga, Pable. Pable. ¿Tú puedes, Pable? Muy bien, Pable. Eres... Una máquina. Una máquina de matar. Me ha subido un poco la... La tensión del cuerpo, eh. Algunas cosas. Algunas cosas, muy bien. Zanahorias. No, sí tenía un arma el tío y no nos da un arma. O es que esto es el cajón lo que ha abierto. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Hay el viejo ahí llorando un poco. Que llore, eh. Eh... Mirad, esto es lo que yo quería. Básicamente, esto es lo que yo quería. Eh... Vamos a dejar... Esta madera. Esta arma sí la vamos a coger. Estas partes las dejamos. No sé qué hacer con el viejo. Este viejo... No nos hizo nada, pero... Vamos a ver. Primero nos... Coge... Vamos, vamos a coger... A ver. ¿Qué hice yo? No pude coger esto. Eh... Primero... Oh... Hijo. Mi hijo. No me dejes. Está llorando. Llorando está. Eh... Más medicina. Mirad, sí. Tenía vendas y todo. Y nos querían coger más vendas. Eh... Vamos a mirar todo lo que tiene este hombre. Mirad. Comida. Lo que... Lo que necesitamos, eh. Azúcar. Creo que vamos a dejar aquí algunas piezas. Ya que... Hemos encontrado cosas mejores ahora. Como la comida y... Demás cosas. Zanahorias. El agua, digamos. La zanahoria la puedo coger por el agua. Más azúcar no puedo hastaquear. Montón de cosas muy valiosas. No debería haber ido antes, dice. Vale. Esto será nuestra mina de azúcar y demás cosas. Que lo tendremos. Y mirad, cigarrillos. Hay cigarrillos y de todo. Esto es lo que a mí me gusta. Cuando tenemos un buen botín. Que la liamos parda, pero tenemos un buen botín, eh. Mirad. Más alcohol, eh. Eh... Vamos a dejar este alcohol aquí mismo. Vamos a coger... Este azúcar, digamos. Eh... Y ahora nada más. Nos vamos a la parte superior. ¿Y qué hacemos con el... Con el hombre? El hombre puede... Digamos... El hombre puede... El hombre puede... Coger algunas cosas o llamar ayuda, eh. No queremos que llame ayuda. Así que... Lo siento, pero... Lo tenemos que hacer. No. Asesino. Eso es lo que dijo. Eh... La verdad es que me da un poco de lástima, pero... Solo un cuerpo muerto sin nada de valor. Vale. Rápidamente cogemos una cosa. Que seguramente vamos a necesitar alcohol para... Para esta noche, eh. Al final vamos a necesitar alcohol. En vez de... Estas piezas. Vamos a coger el alcohol que teníamos. Y nos vamos a la salida. Con este exitazo, digamos. Que hemos tenido algo de suerte. Digamos que... Hemos matado dos personas. Vamos a cerrar esta puerta. Para que no entren otras personas. Que este es nuestro lugar. Y nos vamos pitando. Este estará más roto que una piedra. Y esto será el día 7. Pero será... Para el próximo episodio. Antes de... De todo, a ver qué dice. ¿Cuándo esta mierda acabará? No puedo... Sostener a otra muerte para mí. Pable. Has hecho un buen trabajo, Pable. Tienes hambre. Estás un poco... Con una herida. Tienes una depresión muy grave. Y estás cansado. Pero... A ver qué dice. Esas personas estaban en su... Digamos... En su... Ida de supervivencia. No tuve opción. O sí tenía. Bruno está un poco triste. Marín no está triste. Le da igual. Esas muertes... Van a caer al pecho... Vamos... De una forma muy pesada en Pable. Vamos, en la conciencia de Pable. Pero gracias a él... Vamos a sobrevivir. Y eso es cierto. Así que con esto nos despedimos... Y nos veremos... En el próximo vídeo. Adiós.